Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Agente School of Forza, aquí estamos con un capítulo más de las de Yoner, y hoy nos vamos del saqueo, vamos a ver, primero de todo, os enseño el número del búnker, te voy a deciros que he grabado este capítulo antes, he hecho otro saqueo antes que este, y se ha grabado mal, bueno, que se debe hacer, bueno ahí tienes el código, que se debe hacer, estoy por cambiarme el grabador y usar otro, vale, a ver, aquí tengo todas las misiones, por suerte son misiones muy fáciles, estas, las he hecho rápido y corriendo, y ya está, vale, completado, aceptamos hola perrete, bueno, que es tu equipo, sin las moscas, como veis, esto es lo que llevo, ojo llevo mucha casualidad, pero no lo sé, vale, seguramente que sea una base que se llame player no sé qué, seguro, seguro pero ayer no sé qué, es que estoy más que seguro y eso me va a dar mucho miedo, eso me va a dar mucho miedo porque puede ser base de bots, de bots, perdón, no, de hacker muéstrame, por favor Ragazzi, ay, ay, ragazzi mmm, también tengo un poco de miedito, eh, porque puede ser alguien que haya usado también hacks, es que ahora mismo tengo miedo a todos, a todas las bases que voy a entrar vamos, a ver como hay que usar hacks me pego un tiro, hombre, si ha si ha usado hacks y tiene un montón de armas que puedo rapiñar, eh, encantada la vida pero, no, 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 esa suerte yo no la tengo, no bueno, eh, puede que hoy, suba otro vídeo, de las de Yonet, dependiendo si sale hoy la, dicha actualización vale, a ver, veo la casa de perro por ahí C4, por lo menos por aquí sí, veo C4 ahí está la casa, bueno, la entrada aquí veo la moto ya bueno, vamos a ver esto, vacío bueno, no me voy a ir, con lo que tengo la entrada principal está ahí adelante mmm no sé si coger uno no sé si atacar por por aquí vale por aquí delante o por un lateral o por un lateral por un lateral o por aquí o por aquí, venga, va sí, puerta principal, ¿no? hombre, si tiro, es que no sé si a lo mejor tire otro muro y otro muro y, ahhh por la principal, aferio espárragos me alejo ala, todo abierto bueno, es una base grande sí, tiene cosas a un generador sin montar uy, baúles voy a abrir los baúles esto me llama mucha atención venga, va con tu ruido no me he dado cuenta vale, va ¡fuera, fuera! ¡fuera, señoras! que fuera, hombre me queda uno me queda uno a ver, ¿qué hay aquí? vaya, un baúl para esto un baúl para esto ¿en serio? bueno, voy a abrir el siguiente y el otro un baúl para eso ¡uh! una torreta bueno, tengo ahí todas las torretas y esto me lo llevo mira, ¿por qué no? sí solamente faltaría montarlo las torretas las tengo todas no me vale para nada eso el todoterreno no lo quiero el reciclador no lo quiero vamos a ver este nada de megua mira, un circuito electrónico butiquines estos 6 me los llevo va, los 50 también ¿por qué no? pilas 20 pilas mira, me las voy a llevar ala voy a comer un poco porque me voy a morir de hambre es que estoy pensando que esto por lo mejor puede ser cosas de aquí voy a romperlo venga, va ¿por qué no? no no a ver, coge joe ay, ay, ay no me peguéis es una chica simpática uy, 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 uy oigan, oigan oigan, oigan un poquito por favor oigan a ver dejadme coger la pistola la otra arma venga, va pesaicos que sois muy pesaicos venga, va dejadme coger las cosas hombre pesaicos vale, a ver vamos a ver puede tener también roble por ahí puede tener también roble a ver no no aquí cajas mira uh, esto me lo llevo pues este puedo coger todo el hierro todo el el cuero y madera y hacerme machetes una vez que venga el grande vale voy a abrir no sé por dónde abrir la verdad venga voy a abrir este vamos a abrir este venga va no veo aquí en cosa voy a dejar esta chula por aquí porque está medio rota vamos a abrir este por lo que veo no lo tiene ordenado las cosas no las tiene ordenadas están todos ahí el tuntún y no está ordenado y por lo que estoy viendo no no hay no hay armas en serio no hay armas en serio no hay armas mira gasolina me la llevo no hay armas mira USB USB móviles he visto por aquí por aquí no hay armas esto es lo que no me mola la gente no coloca las cosas en su sitio y eso me pone muy nervioso muy nervioso madre mía en serio porque la gente no coloca sus cosas me pone muy nervioso que no tengan colocadas las cosas a mí me gusta tenerlo todo bien ordenado bien colocado y todo que la gente que no coloque bien sus cosas me pone muy nervioso me pone muy nervioso y me gusta el orden bueno vamos a ver que puedo romper más donde puede estar en las armas que no tenga armas es muy raro es muy raro un USB voy a abrir este rompelo luego lo miramos bueno el circuito el saqueo que hice siguió la tónica esta siguió la tónica esta de saqueos malos y saqueos malos si me está poniendo muy nervioso me está poniendo muy nervioso muy nervioso esto que la gente no coloque sus cosas me llevo todo el hierro carallo y eso y esto también me está poniendo muy nervioso ostras espérate aquí hay mucha roca esto hay mucha roca hombre el hierro me viene también muy bien aquí no viene nada es que dejarme aquí todas las cosas para recogerlas al final no porque vendrá el grande tengo que venir al fondo vamos a dejar cosas por aquí voy a dejar aquí hierro estoy no sé cuándo tengo porcentaje de ruido 70 y algo creo que da aquí no no aquí veo mucha roca los ladrillos que diga vale no sé qué romper más ahora mismo porque es que no tienen nada colocado más usb usb ui hierro por todas partes en serio este muchacho no coloca las cosas me está poniendo muy nervioso oh 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 dios mío dos uno dos uno dos uno dos en serio oh me está poniendo muy nervioso no hay nada en serio ¿por qué la gente no coloca sus cosas? nada aquí me llevo la gasofa quita, quita, quita señora no, no por aquí no salgas no salgas por aquí sal por aquí sal por aquí sal por esta parte venga, vengo adiós pero que digas ay carayos ¿por qué la gente no coloca sus cosas? ¿por qué la gente no? me quedando afuera abrir no creo que haya nada la verdad otro saqueo bueno triste entre comillas porque vaya tela si meto si meto la gasolina en la moto tengo un hueco más el grande por suerte no me ha tocado o sea puedo intentar coger algo más abrir esos cofres vamos a ver vamos a ver pero en serio un saqueo también triste prometía mucho la base una base con muros nivel 3 pero dentro no había nada todo desordenado eso me pone más nervioso de lo que estoy en serio y todo guay vamos a echar gasolina voy a ir para acá voy a usar el tuco este venga va aunque entrará me golpeará y luego me voy a golpear otra vez cuando haga teleport ves ahí está lo sabía lo sabía que me iba a golpear y las aberraciones ¿dónde están? ay no lo sé no que he hecho este report aquí déjame déjame quillo déjame déjame no me no gobies no gobies es que esta base también es muy pequeña es muy pequeña es muy pequeña esta base es muy pequeña ojalá sacara el grande del mapa ojalá lo sacara es que es muy pequeña no me da tiempo a romper los los esto tenía que haber hecho el agujero para entrar más cerca de la casa de los perros puede ser lo único que me daría tiempo a lo mejor es coger algo de hierro y ya está no me daría tiempo a nada más a nada más a ver cuál me hace falta no los voy a tirar tickets amarillos bueno vienen bien son 50 botiquines venga vamos para acá ojalá hubiese sacado el grande si saco el grande del mapa pero eso no sé ya si funciona o yo que sé y nunca me ha salido porque soy demasiado torpe para eso pero yo os digo ojalá hubiera salido el grande del mapa pueda abrir esos tres últimos cofres y demás pero me huele a mí que el grande va a estar aquí voy para esta parte con tranquilidad y buenos alimentos en la camioneta está por aquí dejarme que viene aquí que viene aquí que viene hay ganas de ir al baño en serio no 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 me hago nervioso que no he cogido nada de la camioneta le he dado y enseguida le he quitado lo he quitado ay dios mío dios mío que es que me lo hago yo solo es difícil si no he cogido nada luego yo solo yo solo es difícil es que no puede ser en serio yo solo me compico la vida por un cochino más de de hierro voy a morir un poco más de hierro ay por un cochino voy a morir bueno lo he dejado en la parte de abajo vendrá por abajo voy a intentar subir por aquí arriba venga mía mía ja ja ya he bugueado ahí me estaba meando venga colega venga venga ya está 26 venga a ver si llego aquí antes que no venga que me mata que me mata que me mata que me mata bueno he hecho un hueco más he hecho un hueco más podía coger venga va voy a ser más apagicioso voy a coger un poco más de hierro venga las abominaciones dos sí que se están muertas puedo ir a por ello puedo hacerlo voy a morir pero me da igual ja 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 ajajaja ay carayo serio estos son los momentos que piensas ¿para qué me he traído tantas achuenas de hierro? porque ya no me van a empanada bueno me voy a coger un poco más de hierro venga va último intento vamos para allá venga que yo puedo yo soy el macho en pelo en pecho aunque mi personaje es chica. Sí, eso hay que decirlo. Mi personaje es chica, mucho pelo en pecho no tiene. A lo mejor en las asilas y se quiere depilar ella. Lo dejo a su gusto. Cuantas tonterías digo, sí. Tengo unos nervios. Vale, creo que venga por abajo. Espero que venga por abajo. Yo voy por aquí. Es que es una base tan pequeña, como veis, que... Vale, 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 colega, vale, colega, 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 oye, seamos amigas. ¿Seamos amigos? ¿Somos amigos, colega? El colega no somos amigos. Me río solo. ¿Debería decir colega? Digo colega. Claro que sí, los nervios. Voy a entrar una vez más. A ver si lo he conseguido sacar. Lo dudo. Si no lo he sacado, me piro. Ya está. No sé si el tuco este funcionará todavía. No tengo ni idea. Pero lo tonto es lo tonto. Estamos ya a nivel 3 de amenaza. Fijaos. El saqueo que me se llevó mal. Y este. Y el principal. Claro que es el que hicimos. Estamos niños ya a nivel 3 de amenaza. ¿Podrían atacar, mejor dicho? ¿Y yo vengarme? No lo sé, no lo sé. A ver qué tal. Bueno, gente. Perdón por el corte, porque ha sido justo, justo en ese momento, me ha llamado por teléfono. No sé si me merece la pena entrar otra vez y necesito acoger algo más. No lo sé. No lo sé. A lo mejor puedo morir por la valicioso. Sí, puede ser. Pero voy a entrar. Voy a entrar. Y os digo, perdón por el corte, porque justo en ese momento me ha llamado por teléfono. Ya sabéis que a mí no me gusta hacer cortes mientras que estoy llevando esto. Más los saqueos. Hacerlo todo de tilón. Y así. Me fastidia mucho cuando estoy llevando. Es cuando me llaman, me mandan mensajes y todo eso. A ver, creo que lo he dejado en la parte de arriba, ¿no? Bueno, parte de abajo. ¡No lo sé! ¡Me he descuidado ya! Voy a intentar abrir esto. Este de aquí. ¡Porque tengo poca vida! ¡Porque tengo poca vida! ¡Me faltaba vida! ¡Hala, 36! ¡Venga, va, tío! ¡Vamos para acá! ¡Venga, va! ¡Venga, va, 38! Así me da tiempo abrir, bueno, a ver lo que hay en ese cofre. Vamos para acá. No lo voy a sacar en la vida. No sé si el truco este funciona. No lo sé. Pero no lo voy a sacar en la vida al tío este. En la vida. En la vida. ¡Ay, caray! ¡Caray, qué vida más dura esta! ¡Ay! Quiero ver si hay algo. Hay armaduras. Esto es porque he subido a tres. ¡Hala! Esto es porque he subido a tres. Esto se ha vuelto loco. ¡Amenaza full! ¿Por qué se ha subido tanto? Esto se ha vuelto loco. ¡Oh, yo qué sé! ¿Puede que se haya bugueado? ¿Puede que se me haya bugueado el contador ese ahora a mí? ¿Se un fallo? No tengo ni idea. Yo os digo, he hecho un corte, he hecho eso, porque me han llamado por el teléfono. ¿Y eso por qué he subido a tres días? ¡Ay, pues no lo sé! ¡No lo sé! A ver, lo he dejado por allá. Debería venir por arriba. No viene para abajo. Más gasolina. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me peguéis collejas, por favor! ¡No me peguéis collejas! ¡No me peguéis collejas! ¡Me vengo en la gasolina y ya me voy, me voy, me voy! ¡No vengo más! ¡Vale, ya he captado la indirecta, vale, tío! ¡Me mete 30 y mucho ya! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ya me voy! En serio, ¿eso ha subido a tres días? ¿Nivel de amenaza al máximo? ¿Se habrá bugueado? ¡Hemos tenido 3, eh, nivel 3 de amenaza! ¡He abierto el cofre y se ha subido 4! ¿Se habrá bugueado? ¿Otro bug más para contar a este juego? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Me piro! ¡Me piro, me voy! ¡Me voy corriendo, sí! ¡Corre, gallina, corre! ¡Corre! En fin, me voy. En serio, ¿se me ha bugueado? Eran dos y pico, si os acordáis. Ahora son 3 y 10 y 7. ¡Nivel de amenaza al máximo! Bueno, ¿me podán atacar? ¡Espero! Y yo me podré vengar. ¡Sí! ¡No, yo qué sé! Bueno, ya lo veremos. Me imagino que para el sábado subiré algo de la actualización. A ver si sale ya. Sé que algunos youtubers ya han subido algo. Pero me imagino que estarán usando iOS. Porque el Android todavía no ha salido. Bueno, mientras que estoy quemando esto, no sé si ha salido ya. Pero, pero bueno. En fin, voy a dejarlo por aquí. Pagaré a mis amigos los... ...sequeadores. Con bausita. Y bueno, esto es lo que me llevo. Gasolina. Y... ...circuito electrónico. Mira, mi amigo el... ...toto este. ¿Qué me das? Ahora les pagaré. Y esto es lo que me llevo. Bueno, no es un mal saqueo. No es un mal saqueo. La roca me la llevo porque me hace falta roca. Para seguir subiendo los muros de nivel 3 dentro de mi base. Pero bueno. Voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, podéis dar un like, suscribiros y comentar. Y nada más que deciros con saludos. ¡Sed buenos, sed felices! Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete!